Y ahora, al saltar al que vive, porque la gloria sea para él. Es la mano, es la mano, es la mano de Jesús. ¡Oh! Así se anda, ¿vale? ¡Que da una fuentecita para llevar, hermano Padre! Todo lo que hago que sea para él, y que la gloria sea para él. Si yo tanto que sea para él, si yo tanto que sea para él. Solo para él, para él, para él, para él. Todo lo que hago que sea para él, y que la gloria sea para él. Mi familia que sea para él, y que la gloria sea para él. Solo para él, para él, para él. ¡Ale, si arriba! Una fuentecita para llevar. Y nos estamos gozando. Todo lo que hago que sea para él, y que la gloria sea para él. Si yo tanto que sea para él, si yo tanto que sea para él. Solo para él, para él, para él. Todo lo que hago que sea para él, y que la gloria sea para él. Mi familia que sea para él, y que la gloria sea para él. Solo para él, para él, para él. Bueno, para él, para él, para él, para él , para él, para él